Hemos cogido el cuento de Navidad de Charles Dicker y lo hemos adaptado. Lo hemos adaptado a una compañía de teatro que no está formada por expertos, sino por personas que tienen muchísima ilusión. Y los bailarines del musical son niñas de distintas edades. Las edades de los bailarines están desde los 8 hasta los 14 años. Yo represento al espíritu de la Navidad presente y le enseño a Cruz lo que es la Navidad. Disfrutamos mucho cuando grabamos, yo todavía no me lo podía imaginar que estaba grabando y nos pasamos muy bien ensayando, grabando. Es un personaje malvado, enemigo de la Navidad. Es un personaje que solo piensa en gastar, en ganar dinero. Más, ¿qué razones puedes tener tú para ser feliz viendo tan pobre? Hasta que llega un momento en que ese personaje se da cuenta de que el dinero, pues, dice, no sirve. ¿Qué importa el dinero? Y se convierte en un personaje malvado. Yo soy una niña que está por la calle de Cruz. Ya después de saber lo que es la Navidad, viene y me da dinero para comprarle un pavo a su amigo, que es pobre, y después lo que sobra me lo da a mí para mi familia. El objetivo del musical es enseñar una forma de divertirse en familia. Creo que los padres nos divertimos incluso más que los chicos. Desde antes de septiembre estábamos ya montando las coreografías, las dos coreógrafas que las hemos hecho, y después lo que estamos haciendo es enseñárselo a las niñas cada semana, tienen una hora a la semana. Dirigir a tanta gente es una tarea apasionante, es una tarea que en principio puede parecer difícil, pero que como hay un buen ambiente, un ambiente de familia, bueno, las cosas salen. Unos días mejor, otros días peor, pero no lo pasamos bien, que es de lo que se trata, y las cosas van saliendo. Todas las luces te señalan y empiezas a hablar, muy nerviosa, después llegas, terminas y dices, ha merecido la pena este trabajo. Se ponen muy nerviosas ellas, mucho más que yo. Tranquilizarla quizás es el trabajo más duro ese día.